¿Qué es la fuerza eléctrica? Pero el concepto es distinto al que tenemos ahora. Igual que el concepto de la composición de la naturaleza es diferente. Entonces, el concepto actual de fuerza se deriva de la mecánica newtoniana, que todavía no se construye. Está en proceso en este intervalo. Entonces, al mismo tiempo que está Newton evolucionando y devolucionando la mecánica, otros filósofos están viendo la electricidad. Curioso, no hay documentos que sugieran que Newton se interese por la electricidad. Sí por la luz, pero no por la electricidad. Es interesante. Entonces, von Kleist, el diólogo que ahora es Alemania, y un holandés, un par de holandeses, los nombres holandeses me cuestan todavía más trabajo, Musenbrock y Kunaius. Eso mejor voy a copiar el nombre para escribir esto, porque no me sale. Mus, Musen, Musenbrock y Andreas Kunaius, está más fácil. Un, na, e, us. Simultáneamente, ellos dos, de manera independiente, bueno, ellos tres, porque son dos, y él, y son dos claves, independientemente, arman este aparatito. Lo que valía de esto, que le pueden dar algunos detallitos, pero básicamente es lo mismo, Musenbrock y Kunaius trabajan en el pueblo o ciudad holandés de Leyen, y hacen esta botellita, esta botella de vidrio, cubierta con metal por fuera y por dentro, con una antena parecida a la del electroscopio, con la cual pueden, se dan cuenta que pueden acumular o guardar la electricidad generada por los generadores como el de Fungerite. Entonces, es interesante porque lo que hacen Popklaus, Musenbrock y Kunaius es inventar el primer acumulador de electricidad, en el sentido que la guardan. Conocido desde ese tiempo como botella de Leyen. La botella de Leyen es un almacenador o un acumulador de electricidad estática, que era que se tenía la profesión. Aunque ya vemos que existe el concepto de que la electricidad se mueve, de que fluye, de que pasa de una material a otra, como que se mueve a través de estos, Musenbrock y Kunaius. Podríamos entonces empezar a hablar de corriente eléctrica. Es aquí donde, cuando uno lo ve de esta manera, algunos conceptos que luego manejamos como si fueran palabra de Dios, como si fueran dogmáticos y así es y se lo tragan, no, no es así. se parece y pueden tomarlo de esa manera. Mientras estuvimos hablando de la electricidad por ficción, estuvimos hablando de la electricidad estática. O electrostática. Pero al mismo tiempo vemos que ya desde que se empieza a revisar y a estudiar ese tecnómeno de lo que los físicos llaman electricidad estática, pues se habla de que la electricidad estática se mueve, entonces ya estática no es. O es o no es. No, digamos que se puede acumular la electricidad, se puede quedar barbada en algún lugar y luego desplazarse, transferirse, moverse, conducirse. Podríamos hablar de conductividad eléctrica. Y la conductividad eléctrica podría ser ahorita tratando de conseguirla a partir de estos antecedentes como el movimiento de electricidad. Retomando y saltando un poco históricamente hacia adelante, pues sería el movimiento de eso, de la electricidad vítrea o resinosa que Franklin les cambió el nombre. Por cierto, encontré, ya lo revisé bien, y el nombre, pues estaba yo hecho camotes hace rato, el nombre de electricidad vítrea y resinosa fue planteada a ver, en este intervalo, por ahí del 1734 aproximadamente, por un francés, Charles Duté, 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 es quien, al revisar los materiales por los cuales se produciera electricidad, y en cuáles había reproducción, y en cuáles había tracción, lo que hemos visto en las sesiones pasadas, Charles Duté define los dos tipos de electricidad, así lo mencionamos, vítrea y resinosa, bien, 1634, 1600, no, 600 antes de nuestra era, el concepto de electricidad, portales de billeto, un tanto se pierde en la historia, lo rescata Gieber, 1600, inventa el microscopio, Von Gerig, que en 1650 hace su generador eléctrico de electricidad con fricción, es usado este tipo de generadores por Von Klaes, Mischheim-Brock, y con años para almacenar esa electricidad en la botella de Leiden, y esa electricidad que Duté en ese intervalo llama de dos tipos de electricidad, vítrea, la que se produce por fricción en el vidrio, y resinosa la que se produce por fricción en el ámbago. Correcto. En la misma época ya vive Benjamin Franklin, Benjamin Franklin nace en 1906 y ese día para cuando Duté llama el vidrio a resinosa Franklin ya tenía casi 20 años, tenía 28 años, aunque vive del otro lado del charco, Duté vive en Francia, Franklin vive en las colonias americanas del Reino Unido, y Franklin es inicialmente un impresor, es periodista, de hecho el meteorólogo publicaba un axiomado de la almanaca de Filadelfia, y ahí lo que decía el tiempo ha estado lluvioso, hacía un recuento todos los días, observaba la naturaleza, es importante mencionar esta característica de Franklin, él era observador de la naturaleza, Afortunadamente vivía con una familia muy numerosa, entonces como todos trabajaban, él se hacía loco a ratos y se puede observar, se requiere un poco de tranquilidad de cama para poder sentarse, sentarse así, mañana, en la tarde y ver, ver, observar la naturaleza, observar el cielo, observar el panorama, y se aprende a observar, y se aprende a describir, y se aprende a distinguir, los elementos, componentes que hay en lo que uno observa, puede uno dar cuenta si las cosas cambian o no cambian, el hecho de sentarse a observar no es sentarse a perder el tiempo, aunque los que están en otros ámbitos de la actividad humana, así lo ven a uno, caes ahí, viendo, ah, estás perdiendo el tiempo, no, estoy viendo, además me estoy perdiendo, sino me estoy dejando, aquí, no lo perdí, aquí lo dejé, en la vida actual, acelerada, dinámica, con apuraciones, a veces, no nos damos el tiempo para observar, si ustedes quieren ser científicos, deben aprender a observar, y explíquense, explíquenle a su familia, a sus amigos, que no estoy queriendo tiempo, estoy formándome en un científico, ah, es que se dedican a perder el tiempo, y gracias a ellos vives más, vives mejor, tienes aparatos, tienes internet, porque perdíamos el tiempo, ah, ¿verdad? Correcto, bueno, entonces, recordemos que es tranquilo, en este intervalo ya, años después, estudiando la electricidad, que estudiaban, Gilbert von Gericke, von Kleist, estos dos, you define, Franklin, a estas les llama, positiva y negativa, ¿bien? entonces, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que hay cuando se usa la botella LN para acercarle un generador por fricción? Que estoy de alguna manera acumulando, guardando, guardando probablemente, cargas negativas adentro de la botella, cargas resinosas, dirían antes de, tranquilo, ¿bien? Y cuando yo me acerco por acá, ¿qué es lo que sucede? Pues que, si hay condiciones apropiadas, estas cargas van a saltar a nivel, a veces a través del aire, entonces, vemos que hay materiales que permiten el paso de electricidad, digamos, ahorita. Estos son los conductores, no son los que manejan del microbus, ellos son, en buen español, choferes, aunque en el que le decimos choferes, no, también le decimos capre, ¿bien? También de otras maná, de otra maná, pero como hay damas presentes, no lo de ellos. Y hay otros materiales a través de los cuales no pasa la electricidad o al menos no fácilmente, pongámoslo de manera extrema, no, esto lo dejemos así en un marco, no permite el paso de electricidad. Esos son aislantes o en términos físicos más apropiados siglo XXI, dieléctricos. Un dieléctrico es un material que no permite el paso de electricidad. En el concepto de Gilbert, el flujo de electricidad, claro, concebía Gilbert que era un fluido. Sin embargo, vamos a ver, conforme vayamos avanzando en esta discusión histórica de electricidad que así como Aristóteles se estabilía un poco en el error al pensar que todo estaba hecho por agua, aire, tierra y fuego, pues Gilbert a pesar de que avanza mucho en la discusión de la electricidad y empezamos a conocer gracias a él la electricidad pues su concepto de electricidad como un fluido y que todavía un periodista ayer lo manejaba así, ya se restableció el fluido eléctrico. tendríamos que actualizar a ese periodista. Entonces, es un concepto realmente rollo, no es la mejor manera de describir cómo ahora sabemos qué es la electricidad. De hecho, un poco se acerca al concepto real o a cómo el concepto más cercano a la realidad de la electricidad, el hecho de que Franklin haya cambiado los nombres de vitrio y resinoso a positivo y negativo, porque ya nos da mala idea de cosas. Mientras que el vitrio, el resinoso no dice mucho de cómo sería, cómo estaría acomodado y podríamos imaginar que sería como una corriente de agua, el agua que fluye, que se ve como si fuera un todo. Si tenemos en un recipiente agua líquida, la destapamos y dejamos que salga, vemos que sale como un continuo. Aparenta ser un continuo, un material continuo que cambia su forma y de esa manera se va desplazando. Va fluyendo como si fuera continuo. Algo así, imaginaba aquí en ver que era la electricidad. Como un continuo de vidrio, de resina, por cierto, ¿han visto cómo se fabrica el vidrio? ¿O han visto cómo se manipula el vidrio? No sé si han tenido la oportunidad de ir, por ejemplo, a Guadalajara, a Plaquepaque y ver cómo hacen los artesanos de allá las figuritas de vidrio. ¿Te adoro? Lo calientan, se funde, pasa de ser un sol y va a hacer algo así a un líquido, un semilíquido y se ve como fluyendo. Si ustedes ven imágenes de una fábrica de vidrio donde se fabrican no sé, cualquier tipo de objetos de vidrio, pueden ser botellas, vasos, platos u otros, en grandes hornos está el vidrio fundido en un estado semilíquido y de ahí se vierte como un fluido para el proceso de la formación de los productos que finalmente van a fabricar. Se maneja mucho ese concepto y quizá pudiéramos pensar que podría haber imaginado así Gilbert el mismo Ruffey a la electricidad como un fluido vitrio o resinoso. Bien, entonces estamos ya por ahí de los 1700 mediados del siglo XVIII y por otro lado hay gente haciendo otras cosas. En siglos del 1700 ya hay máquinas de vapor muy rupestres muy básicas muy empíricas ya se sabía que al calentar agua se produce vapor se transforma el agua en vapor se pudo guardar el vapor en el recipiente se pudo ver que el vapor ejercía presión están los otros filósofos que estudian los gases en Gran Bretaña en Francia Charles Mario más adelante va a haber otros estudiando el comportamiento de los gases y se ve que tienen capacidad de de hacer cosas se está desarrollando la mecánica Newton está ya en esa época la mecánica y empieza a manejarse el concepto de fuerza ya con capacidad de hacer algo eso que cambia las cosas las fuerzas que son capaces de cambiar las cosas naturales de hecho ya no son naturales las cosas hechas por los humanos es incapaz de hacer trabajo esto lo menciono porque hay una aportación importante que se da a mediados del siglo XVIII por un inglés que no 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 hizo nada con la electricidad no estudió la electricidad normalmente no trabajó con electricidad sino que trabajó con este con vapores con gases con calor y es de hecho el que se concibe como el inventor de la máquina de vapor moderna ¿alguien recuerda quién es? James Watt James Watt lo traigo en colación ¿por qué será? ¿por qué James Watt lo menciona? si estamos hablando de electricidad debí mencionar la termodinámica probablemente no tenía mucho caso porque la termodinámica la orientamos más hacia la comprensión del concepto de energía y las transformaciones de la misma energía en la naturaleza nos enfocamos más bien ya a las etapas finales de la termodinámica y no al lado a sus raíces que están en el estudio de los gases pues no mencioné a Watt en ese momento pero no traigo a colación ahora ¿por qué? ¿por qué imaginan que ahora que estamos hablando de electricidad traje a colación a Watt? ¿por qué será? 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 ¿por qué será?